El viaje del migrante es la temática de la exposición que les proponemos ahora. Un recorrido desde los lugares de origen de los inmigrantes que se disponen a dar el salto a Europa con las dificultades que atraviesan en su camino y las barreras que se encuentran una vez que han conseguido cruzar el mar Mediterráneo. Para los niños de Dakar, Europa es riqueza, ciudades con coches, educación. Así plasman sus sueños los inmigrantes retenidos en los CIES de Mauritania. Muchos arriesgan su vida para cruzar el estrecho y cuando llegan, una muralla. Con la entrada de España y Portugal en la Unión Europea se establecen como los guardianes del sur de Europa. Muchas veces la emigración se entiende desde Europa como una cuestión de invasión, de asalto. También hay murallas de papel, de burocracia. Son algunas de las obras de esta muestra coproducida por el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca que hasta el 4 de junio podrá verse en Madrid. Denuncia la situación de los migrantes pero también hace autocrítica. Es una exposición sobre la propia Europa, es una exposición sobre cuál es nuestro papel como ciudadanos. En la actual Europa hay una serie de ciudadanos que no tienen derechos, son los ciudadanos inmigrantes. Para ilustrarlo, algunos artistas crean con los restos que los inmigrantes dejan atrás en su camino o con pedazos de las barcas en las que arriesgan su vida. Así es como el CEDAN ofrece su particular visión del Estrecho de Gibraltar, un entorno natural en el que lo geográfico confluye con lo histórico, lo económico y lo simbólico, donde cada año naufragan cientos de vidas.